¡Suscríbete al canal! 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 No, no quiero, no quiero comprar Solo quiero aventuras, señor Qué aventuras Como hora de aventuras Exacto No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Sí! ¡Termen! ¡Es un Termen! ¿En serio? ¡Uy! ¡Veremos uno! ¿Uno más? O algo, no sé. No sé quién me va a dar eso. No sé quién me va a dar eso. Ni, ni las andienes te protege. ¡Linings! ¡Uh! ¡Linings! Vamos a ver los linings. Ok. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Nada más, ¿qué vas a darme? ¿Solo el relámpago pi? ¡Linings pi! ¡Linings pi! ¡Pingis pi! Así es. ¡Pingis pi! ¡Linings pi! Vamos a ver. Ok. Llegamos al último. O sea, solo fue uno y ya. Pero bueno. Vamos a ver cuando dice el Vaquero Zombie. ¿Dónde está el Vaquero Zombie? Ahí está el Vaquero Zombie. Ahí está el Vaquero Zombie. Pasamos a ver su... Nuevo... Invento. No sé qué es eso, pero sí. Horrible. Pasamos a la... La batalla. Pasamos a la batalla. Un pu! No, no intermedio. ¡Parmander! no puedes matar la sandía que existen los dedos que son vosotros que matan a la sandía el muerto mátalo y ya pues y no quito el agua no hay jonlon hombre 2 uno de los dos y de entonces digan 13 no 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 jo no 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 SHARE No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Se van congelando a todos Porque soy la hostia Es una nueva ataque o es una vieja ataque Estoy lleno de planos No quiero morir No quiero morir No quiero morir Oh, ya estoy lleno Ya estoy lleno Ahí lo voy a poco, ahí poco No, pero el sol está al lado No, ya estoy lleno Ah, no, 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 no Ok, ahora sí, ah, no, no Ok, ahora sí estoy lleno No quiero morir No quiero morir No quiero morir No he jugado a la planta Pero son video o algo así Es que mi cámara no funciona bien O sea, no puedo morir Ok, ya venimos a Dr. Somos Y ganamos la sandía de hielo Podemos ir al mundo Y ya casi llegamos a Lost City O sea, vamos a checar cuál es ese Eso es todo Si les gustaron, por favor suscríbete Si les gustaron, por favor suscríbete Para que no te pierdas ningún parte de Plant for Zombies Y ponle like si quieres Más de parte de Plant for Zombies 2 Y nada más A los 300 Nomás Les espero ahí Dejamos a la próxima Adiós 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 Adiós